Cuando tomé un curso universitario en geología histórica aquí en Texas, mis dos instructores se identificaron como cristianos, pero en el primer día de clases dijeron si ahora crees en el diluvio de Noé, la próxima semana ya no, y procedieron a presentar evidencia geológica sustanciosa inconsistente con y contradictoria a modelos de diluvio de pseudociencia religiosamente motivada. De igual modo le pedí a Wildwood Clare que me ayudara con este video. Es una geóloga activa en la comunidad atea y ha hecho varios videos en los que desmiente la fábula del diluvio mundial. Incluiré los links aquí, pero ella me refirió a otro geólogo, Tim Helball, quien se identifica como cristiano. En una de las fuentes recomendadas, Helball escribió que la mayor parte de los pioneros en ciencias naturales y geólogos del Renacimiento y de la Era Moderna Tardía, un grupo que incluía a muchos cristianos piadosos, esperaban que su trabajo en campo proveyera evidencia del diluvio bíblico, reflejando un evento catastrófico en la historia terrestre de solo unos miles de años. Sin embargo, al descubrir los procesos dinámicos interrelacionados del ciclo litológico y armaban la historia terrestre con la secuencia vertical de capas rocosas alrededor del mundo, concluyeron que la Tierra debe ser más vieja que unos miles de años. Además, no pudieron identificar una sola capa de roca o sedimento que encajara con un diluvio mundial ocurriendo temprano en la historia humana. Para inicios del siglo XX, la mayor parte de los líderes cristianos aceptaban la gran edad del planeta Tierra. Por ejemplo, notas en la popular Biblia de Referencias Coffield, publicada en 1909, proveía una interpretación de Tierra Vieja, de Génesis 1. Helball procede a explicar cómo pseudocientíficos creacionistas rechazaron geología moderna para erróneamente atribuir toda formación geológica a un diluvio mundial que evidentemente nunca pasó. Pero también nota que la avasalladora mayoría de geólogos, incluyendo geólogos cristianos, quienes afirman la autoridad de la Biblia, rechazan la narrativa de la geología diluviana. A eso le agrego que menos del 1% de científicos de Tierra y Vida le dan crédito al creacionismo y que los únicos que se lo dan citan motivos religiosos procedentes del adoctrinamiento infantil, no a la evidencia. Andrew Snelling es un ejemplo perfecto de eso. En 1990 documentó un periodo erocional de más de 100 millones de años en una formación rocosa que él mismo determinó tener miles de millones de años. Detalló casi todos los métodos y evidencia que llevaron a esta conclusión y sometió sus hallazgos a revistas científicas en donde pasaría a revisión comunitaria. Pero al mismo tiempo, también escribía artículos para Creation Science Foundation, que después se convertiría en Answers in Genesis. Ahí fingía refutar sus propias observaciones actuales, menos la evidencia y metodología, claro. En esos artículos dijo que la Tierra solo tenía 6.000 años de edad, simplemente porque cree que la Biblia lo dice, y dijo que casi todo en la geología debería ser de algún modo achacado a un diluvio mundial. Esto es por lo que prefería fingir en vez de lo que puede demostrar como cierto. Suposición es absolutamente una farsa. Para trabajar en Answers in Genesis, los científicos deben someter una copia firmada de su juramento de fe, prometiendo adherirse a eso y jurando promover el cristianismo sin importar cuáles sean los hechos, ya que su juramento de fe también dice que nunca aceptarán ni considerarán ninguna evidencia que demuestre que se equivocan. Sí, en verdad son tan abiertamente deshonestos. Científicos sinceros ni juran ni jurarán defender cualquier posición dada, sin importar qué, del modo que Andrew Snelling lo hizo. De hecho, la ciencia es la antítesis de la fe, trabajando exactamente opuesto a como lo hace la religión. Andrew Snelling no puede defender su posición evidenciaria ni en publicaciones revisadas o en formato de debate contra geólogos de la corriente principal, y continúa siendo un penoso ejemplo de fracaso profesional, el cual es lo mejor que los creacionistas pueden producir en su defensa. En serio, este crédulo irreputable autocontradictorio vendido a fantasías imaginarias, en verdad es lo mejor que tienen. A los creacionistas no les importan los hechos, y solo asumen sus conclusiones por motivos religiosos. Son autoritarios. No quieren saber los datos, solo quieren escuchar proclamas de autoridad. Eso significa que tendría que citar geólogos profesionales en esta refutación de la fábula diluviana. No importa lo que yo diga. Digo, sí tengo algo de experiencia de primera mano en paleontología, tanto en laboratorio como en campo, pero mi testimonio ocular no cuenta para aquellos que solo respetan las credenciales de la autoridad académica. Así que en este video solo recitaré o relevaré argumentos provistos por geólogos acreditados. Afortunadamente no estoy limitado a uno o dos defensores de la fe, como los creacionistas. Hay varios geólogos que voluntariamente se ofrecieron a ayudar en esta tarea. Así que tendré que dividir este video en dos secciones, y aun si mantengo todo breve, probablemente siga pasando de los 10 minutos que originalmente planeaba. Así que en este video es como la geología desmiente el diluvio de Noé, y el próximo video será como la paleontología desmiente el diluvio de Noé. Para el resto de este video, mi material viene de un excreacionista lector de Kenham, Hal Hackett. Tiene una maestría en ciencia de la Universidad Northern Illinois, y dice que nada de su trabajo en paleoclimatología pudo haber sido remotamente factual de haber ocurrido un diluvio mundial. También tiene una licenciatura en ciencia de Wheaton, una universidad cristiana que ha enseñado geología de tierra vieja continuamente desde 1890. Por cada uno de Andrews Nelling, hay docenas de geólogos cristianos evangélicos tan solo contando el alumnado de Wheaton. La escuela en sí es oficialmente creacionista, y contiene muchas interpretaciones creacionistas diversas, pero en el Departamento de Ciencias Naturales, de pronto ya no encuentras creyentes de tierra joven. Revelador, ¿no? La gente en contacto con la evidencia irrelevante cree en tiempo geológico, aún en una escuela en la que casi el 100% del marco social es cristiano evangélico. Estos estudiantes no rechazan la ciencia de la creación solo porque sea bueno para sus vidas sociales. Lo hacen porque la evidencia sí los convence, aún cuando tienen puestos sus lentes de Dios. La proclama central de la geología diluviana es que billones de cosas muertas enterradas en capas de roca sentada por agua en toda la tierra proveen evidencia de un diluvio mundial, tal vez hace unos 5 o 10 mil años. Vale la pena recordar que esto es exactamente lo que la comunidad científica asumía en el siglo XVII. Desde entonces, la geología emergió y se desarrolló en un cuerpo unificado de comprensión basado en numerosos campos interdependientes, lo cuales a su vez están compuestos de la intensamente debatida labor de cientos de miles de investigadores activos. Y nada de esas investigaciones tiene sentido, excepto por cómo se relaciona con todas las demás. Pero los creacionistas de tierra joven que ayudaron a iniciar la geología no sabían de dos cosas, historia terrestre y tectónica de placas. Y veremos la historia terrestre un poco más de cerca en el próximo video, pero por ahora solo veremos la tectónica. Los creacionistas de hoy no tienen problemas con Pangea. Pangea es la forma que la tierra tenía cuando los dinosaurios la habitaron, y los creacionistas gustan de usar a los dinosaurios como lagartijas misionarias para evangelizar a los niños. Hay algo así como un consenso de geología diluviana entre Answers in Genesis y el Institute for Creation Research, de que Pangea era como se veía la tierra hasta que Dios presionó el botón de reinicio. Piensan que los últimos 300 millones de años de deriva continental sucedieron en un solo año, con más fuerza destructiva viniendo de tsunamis que de la lluvia y las cuencas oceánicas agrandándose para recolectar todo el agua al final. Los creacionistas no tienen mucho problema con la separación entre Sudamérica y África, pero no tienen idea de que el este de la Antártida y Norteamérica estuvieron juntos 2.000 millones de años antes, porque no tienen idea de cómo la deriva continental une a los continentes naturalmente cada cientos de millones de años. Hubo 6 supercontinentes antes de Pangea, la mayoría de los cuales solo vio vida unicelular. Y la razón por la que eso importa es que, para que la tectónica diluviana sea verdad, entonces 1. 3.500 millones de años de tectónica tendrían que ocurrir en un solo año. O 2. Dios se brincó los 3.500 millones de años y empezó el ciclo con Pangea. Ahora, cuando ocurre la tectónica de placas, la corteza oceánica se subduce, es arrastrada bajo la corteza continental, hacia el manto de terrestre. A veces podemos usar técnicas geofísicas para asomarnos hacia el manto y ver remanentes de una placa oceánica subducida. De hecho, es bastante raro de observar porque solo duran algunas decenas de millones de años. Pero si la geología diluviana es honesta, el manto debería estar lleno de placas oceánicas gastadas, todas en exactamente la misma condición. La geología estructural es el campo de estudio sobre cómo los cuerpos rocosos se comportan bajo el estrés del enterramiento y sería casi inexistente con la tectónica diluviana. Las sustancias sólidas como las rocas se tienen que comportar diferente a diferentes escalas de tiempo. Para que una roca se doble, con cristales nuevos formándose simultáneamente en el espacio libre afuera del doblez, intercambios químicos tienen que ocurrir uno por uno. Así que se lleva mucho tiempo acumular mucho cambio. Si la química ocurriera más rápido, la roca sería líquida, no sólida. Si pudieras comprimir 300 millones de años de movimiento masivo en un solo año, la deformación sería quebradiza. Como quieras, necesitarías fuentes de energía cinética para que jalaran y empujaran y necesitarías química física físicamente imposible para que los minerales se formaran a tiempo. Y eso es antes de que pensemos en qué tan destructiva sería tanta energía cinética. Regiones completas de tierra explotarían hacia el cielo, infligiendo contusiones y trauma por impacto en todo ser vivo y cientemente llenando la atmósfera con polvo por años. Los verdaderos eventos de extinción no son ni remotamente de tan alto impacto. Es importante recordar que todos los procesos geológicos son procesos de entropía, disipando la energía restante de la nebulosa solar. La tectónica diluviana imagina que algo de esta entropía ocurre sobrenaturalmente rápido, pero las explicaciones físicas están conectadas y no puedes cambiar algunas de ellas sin afectar a las demás. Ahora, no nos olvidemos de los minerales que se tienen que formar en capas de lodo y rocas subterráneas deformes después del diluvio. Una de las herramientas más valiosas en geología es el microscopio petrográfico. Es una idea asombrosamente simple. Tienes una rebanada de roca lo suficientemente delgada como para que la atravieses y unas de luz y examinas cada mineral al microscopio. Tan solo esas imágenes revelan tantos detalles acerca del origen e historia de una roca que pensar que todo el registro estratrográfico vino de un solo evento en común solo se vuelve más y más absurdo. Y al mirar hoy alrededor del mundo vemos todos los mismos tipos de rocas cada una formándose de un modo particular. Los arrecifes de coral se tardan miles de años en crecer porque se construyen una generación a la vez. Y cada generación en realidad necesita su tiempo para brillar. Los geólogos diluvianos no creen en miles de años entre la creación y el diluvio. Así que no hay manera de que expliquen los arrecifes de coral sin ignorar todo lo que ya sabemos acerca de ellos. Lodos carbonatados como el caliche de Solhofen donde se encontró el Arqueopteryx son de un ambiente lacustre altamente específico y estable con el contenido correcto de oxígeno y las condiciones ideales. Es difícil imaginar qué más podría completamente prevenir la formación de lodos carbonatados que una inundación mundial. La arenisca de San Pedro que forma el acuífero primario para la ciudad de Chicago fue un delta y o un ambiente costero playero al final de un río de la escala del Mississippi. La arena que este río dejó aquí ha sido erosionada en su superficie por miles y millones de años. Es una de las más limpias y puras formaciones de arenisca en Norteamérica. Inundaciones mundiales no pueden hacer areniscas limpias y puras. En especial sea tectónica ocurriendo también. Solo ríos y playas pueden hacer eso. Inundaciones mundiales tampoco pueden hacer cañones como el Gran Cañón. Otra vez, solo los ríos hacen eso. No tenemos un Gran Cañón drenando cada continente. En vez de eso, tenemos ríos erosionándose a la par de cambios tectónicos graduales. Esto no es para decir que no tenemos idea de cómo se vería una inundación mundial. De hecho, sí. Hay algunos depósitos de mega inundaciones en el este de Washington marcas de olas de cientos de metros de largo. Ocurrieron cuando una represa de hielo se rompió en un lago glacial cercano. Qué extraño que dichas formaciones no sean típicas en todos los continentes. Con agua oceánica inundando la Tierra catastróficamente, seguramente estas mega marcas dejarían huella de su progreso. Desafortunadamente para la geología diluviana, estas mega marcas solo ocurren al romperse lagos glaciales y las mega inundaciones no son mayormente responsables del relieve terrestre. La geomorfología es una división entera de la geología que da testimonio de esto. Incluso podemos ver hacia el pasado y ver cómo la geomorfología funcionaba de modo distinto antes de la aparición de plantas y árboles con raíces. La hidrogeología trata del agua subterránea y cómo ésta solo se puede mover a cierta velocidad. Solo intenten mover mucha agua subterránea rápidamente. Romperán o licuarán el suelo con el que trabajan. Y de eso se trata el fracking hidráulico. El agua subterránea es un problema para la geología diluviana porque no siempre ha estado todo en el subsuelo al mismo tiempo. Ni por poco. El agua subterránea comúnmente tiene decenas de miles de años y alguna de ella tardará varios millones de años en ir del punto A al punto B. Es imposible acelerar eso sin perforar la conservación de la energía. Si el agua subterránea tuviese un evento de creación compartido o incluso un evento de inundación compartido, la firma geoquímica sería enormemente diversa y completamente inconfundible. El agua subterránea puede adaptarse mediante radioisótopos como el verilio 10 y carbono 14, los cuales se generan en interacciones entre el espacio y la atmósfera, lo cual es extensivamente modelado por computadora. Los creacionistas que aún no se benefician del modelado por computadora tal vez no comprendan la importancia de esto. Las computadoras básicamente nos dan el poder de revisar el final del libro y ver las respuestas antes de entregar la tarea. El modelado por computadora nos permite saber si nos falla parte de una explicación complicada, por eso los científicos las encuentran útiles mientras los creacionistas no. La geoquímica es la aplicación de principios químicos a la realidad geológica. Los ecosistemas dependen de su equilibrio geoquímico específico en tantas formas que es difícil resumirlas porque la realidad es complicada. Si tienes una inundación mundial apagas cada ciclo de nutrientes. Aún si milagrosamente salvas cada ser vivo en la tierra necesitarías un desfibrilador ecológico mágico solo para que todo el sistema funcione de nuevo. Si mezclas la geoquímica de toda la superficie terrestre matarás de inmediato más del 99% de la biomasa. Tendrás un efecto invernadero descarrilado de inmediato por la liberación de metano y no tendrás forma de mantener el oxígeno en la atmósfera. Vamos a decir que Dios se encarga de todo eso. Su magia es poderosa, ¿no? Aún así tiene que fingir una calidoscópica variedad de evidencia para hacerte creer lo que la fábula dice. Si hubo un diluvio mundial habría llanuras de sal en todas las cuencas continentales muchas de las cuales quedarían inservibles por siglos grandes secciones de ellas permanecerían inservibles y todas ellas compartirían rastros geoquímicos. Ninguna de ellas tendría horizontes de tierra naturales. Los autores bíblicos no sabían eso porque no no sabían cómo funciona nada de eso. Isótopos diferentes del mismo elemento comparten propiedades químicas pero tienen propiedades físicas ligeramente diferentes. Como resultado diferentes isótopos experimentan cambios físicos diferentemente lo que significa que terminan escondidos diferentemente en diferentes partes del sistema terrestre. Podemos medir los rangos en diferentes partes del sistema y usarlos para aprender sobre los procesos del cambio. La geoquímica de los radioisótopos nos da numerosos métodos independientes de datación absolutos para rocas y minerales. El carbono 14 y berilio 10 son dos isótopos radiactivos producidos en la atmósfera por rayos cósmicos. La cantidad de berilio 10 te dirá cuánto tiempo lleva enterrada o expuesta a su perfis terrestre y la cantidad de carbono 14 te dirá cuánto murió un organismo. Si fue dentro de los últimos 50.000 años más o menos. De otro modo hay muchos otros métodos de datación absoluta que proveen fechas más antiguas y los científicos usan múltiples métodos para confirmar resultados exactos. Los isótopos establecían igual de útiles. Vean la figura en el artículo adjunto de Saco Z. al 2001. El rango de isótopos de oxígeno en el océano es dado por cambios químicos en la recién extendida corteza oceánica. Esta es una condición de equilibrio que no cambiará significativamente sino un cambio mayor en la cantidad de expansión de la corteza oceánica. La geología diluviana es de hecho la única propuesta para eso y la geoquímica estable de isótopos la vuelve comprobable. El tipo de tectónica que imaginan los geólogos diluvianos expondría a cantidades masivas de manto fundido directamente al agua oceánica en un instante y geológico. Esto produciría esencialmente una completa separación en la señal de isótopo de oxígeno marino. SACO-SET-AL presenta un registro combinado de oxígeno oceánico 16 y 18 y carbono 12 y 13 retrocediendo unos 65 millones de años. El registro viene de recolectar datos de varios núcleos de cortezas individuales que se traslapan en capas de tiempo. Diferentes núcleos se datan mejor con métodos distintos pero siempre se cotejan ya sea con otros núcleos o con fechas absolutas. Cuando los datos de los isótopos se promedian con el tiempo vemos algunas variaciones interesantes pero nada como la separación que esperaríamos de la geología diluviana. Los casquetes polares contienen menos oxígeno pesado que la mayoría de las aguas así que el crecimiento y colapso de las capas de hielo tiene un impacto inmediato sobre los rangos de isótopos de oxígeno del océano restante. Variaciones en la curva delta 18 O tienden a indicar cambios climáticos de arriba hacia abajo mientras que variaciones en la curva delta 13 no obstante indican cambios biológicos generales en el ciclo de carbono. Dichos cambios son en respuesta al cambio climático indicado por la curva delta 18 O pero también están conectados a patrones cambiantes de clima al moverse los continentes. Vienen las curvas en la figura 2. ¿Dónde está el diluvio? Para los científicos lo mejor que puede pasar es mejorar la comprensión humana pero tu cabeza siempre tendrá un precio listo para ser cobrado por cualquiera que pueda mostrar que no sabes de lo que hablas. Los fraudes tienen una expectativa de vida muy corta en la ciencia porque tarde o temprano alguien será famoso por corregirlos y los científicos honestos no echarán a la basura o ignorarán toda indicación de antigüedad solo porque así es como algunos farsantes quieren interpretar un cuento de hadas. Así que supérenlo ya este es evidentemente un mundo viejo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!